Revisemos ahora los movimientos de la clavícula y la escápula con respecto al tronco. El movimiento de la escápula dirigido hacia arriba se denomina elevación. Dirigido hacia abajo, este movimiento se denomina depresión. Dirigido hacia adelante se denomina protracción. Y el movimiento opuesto se llama retracción. Este movimiento se denomina rotación ascendente. El movimiento opuesto se denomina rotación descendente. En la vida cotidiana, los movimientos de la escápula suelen combinarse. El rango de movimiento de la escápula aporta en total una tercera parte del rango completo de movimiento del húmero en relación con el cuerpo. Algunas veces más. Sin el movimiento de la escápula, solo seríamos capaces de abducir nuestro brazo hasta aquí. Allí es hasta donde la articulación del hombro llega antes de que el hueso choque con el hueso. El movimiento de la escápula es el que permite continuar todo el trayecto hasta aquí.